Redacción Sedev Noticias.com Martes 3 de julio de 2018 7 y 11 Foto propiedad de Adolfo Vladimir Cuartoscuro Ciudad de México El Instituto Nacional Electoral INE proyecta un nivel de paridad de género histórico para la integración del próximo Congreso de la Unión pues por primera vez habría mayoría de mujeres en el Senado de la República y un 49% en la integración La 64ta legislatura de la Cámara de Diputados, en un comunicado, la autoridad electoral indicó que de acuerdo con datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares PRP la distribución de 96 escaños del Senado de la República correspondientes a los criterios de mayoría relativa y, primera minoría, serían ocupados por 49 mujeres y por 47 hombres A esa composición aún queda pendiente la suma de los representantes que accederán al Senado por la vía plurinominal donde, según estimaciones, se espera una distribución equitativa de los 32 escaños 16 hombres por 16 mujeres, por lo que la mayoría de mujeres se mantendría en la Cámara Alta En tanto, en la composición de la 64ta legislatura de la Cámara de Diputados se estima que, finalmente, quedé integrada por 245 mujeres y 254 hombres con una candidatura aún Por definir, cifras que se traducen en un 49% y 51%, respectivamente, en un mensaje en su cuenta de Twitter El presidente Enrique Peña Nieto recordó que hoy hace 63 años se permitió el voto a las mujeres por primera vez y celebró el gran paso hacia la igualdad que representa la paridad de género en el poder legislativo El 3 de julio de 1955, las mujeres votaron por primera vez en México Hoy, los datos preliminares del arroba INE México anticipan otro gran paso a favor de la igualdad la conformación paritaria de la 64ta legislatura del Congreso de la Unión Se trata de un avance que debemos celebrar pic.twitter.com.4h0n9e8 Enrique Peña Nieto, arroba Epin, Juli 3, 2018